¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Hace unos días atrás Wimo me invitó a ver si quería compartir con ellos una tarde ajustando la nueva antena en la que están trabajando, la Ultra Beam 8060. Esta antena es un dipolo rígido multibanda que cubre las bandas de 80, 60 y 40 metros. Realmente muy interesante porque no es común que existan dipolos rígidos para esta banda. Así que les dije, claro, cómo no, vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, vamos a la intro del canal y a la vuelta vemos de qué va esta antena. Como les decía, Wimo desde hace un tiempo tiene a disposición, está trabajando todavía en su Ultra Beam 8060. Un dipolo giratorio que cubre las bandas de 80, 60 y 40 metros. Realmente una antena muy muy interesante ya que es bastante imponente. Esta antena tiene la particularidad de que incluye unas bobinas en los extremos, la cual cortan la distancia, sobre todo en 80 metros. Y estas bobinas son robóticas que con este aparatito se expanden y se cierran. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto permite poder cubrir toda la banda, toda la banda de 80, toda la banda de 40 y toda la banda de 60 de forma automática. El modelo, como les dije, es el V8060. Tiene una longitud máxima de 17 metros, soporta 80, 40 y 60 metros. Soporta también potencias de hasta 3.500 vatios. La verdad que es un monstruo. Pero de todas maneras es bastante liviano, o sea, relativamente liviano con apenas 18 kilogramos. Acá ven un poquito ustedes cómo se monta y sobre todo también ven las bobinas que van en los extremos. Que son las que se ajustan para lograr la sintonía en las distintas bandas. Acá, bueno, durante la tarde estuvimos subiendo y bajando a la antena un montón de veces utilizando esa grúa. Ya que, bueno, hay que estar haciendo ajustes y revisión en las bobinas, en los motores, como así también en la longitud del dipolo. Para, bueno, lograr la sintonía y las distintas pruebas en las que estaban trabajando. Acá, bueno, se puede apreciar bien desde abajo lo imponente que es esta antena. Realmente es muy, muy grande. Creo que es la antena más grande que he visto. Esto es muy, muy, muy imponente, pero así todo era muy liviana y muy, muy firme. Está súper bien construida, como todo lo que hacen estos alemanes. Y la verdad que lo más curioso y sobre todo donde radica el secreto de esta antena es en las bobinas que tiene ahí en los extremos. Que se alcanzaban a ver. Las cuales se mueven, como pueden ver en este video, se expanden y se contraen. Logrando así obtener la sintonía de la antena. Tanto en banda de 80 como de 60 y 40 metros. Ahí ven ustedes cómo se va expandiendo la bobina. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Adentro tiene un motor paso a paso que va deslizando la bobina por un sinfín para ir así también logrando la sintonía. Realmente es un sistema muy, muy, muy interesante. Una antena excelente. Que, bueno, más adelante habrá que seguir haciendo pruebas. Pero por lo menos en lo que estuvimos trabajando, el ROE en banda de 80 metros nos había quedado en 1.14. Así que, bueno, un éxito en la tarde que estuvimos trabajando para lograr la sintonía en banda de 80 metros. Pronto les traeré más videos. Espero que les haya gustado esta toma de contacto. Es un pequeño video para que ustedes también conozcan los nuevos desarrollos que se están haciendo en Radio Afición. ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!